El viaje acaba aquí, aquí la corrupción deja paso a la nada, y se oyen los ecos del pasado. Toma esto, dice la madre del jinete, y encontrarás a mi señor. Si, se llama así, Roca Negra la ciudad, y es la ciudad de los demonios, donde por cierto, donde por cierto, me encontré a la que se supone que es la creadora de los Nephilim, técnicamente mi madre, pero, ah no, me regrese otra vez al presente, no, tengo que volver a entrar al portal, para ir al pasado, porque si recuerdan, para los que ya hayan jugado Darksiders 1, lo sabrán, los que no lo hayan jugado, pues bueno, les cuento. Tengo que encontrar a un demonio llamado Samael, pero se supone que está muerto, así que tuve que regresar al pasado, para volverlo a encontrar, así que, ahora mismo, me dispongo a destruir a esta cosa, a ver si lo puedo congelar, si bien, que bien, que bien, que bien, que bien, vuélvete a congelar, vuélvete a congelar, ¿qué haces? ¿qué estás haciendo? Ve, lanza como un látigo, bueno, bueno, congelate, 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 desgraciadísimo, desgraciadísimo, hijo de la chis, nada, necesito armas mejores, necesito armas mejores, porque estos, estos, sujetos están bastante fuertes, eh, uy, ve, nada más, que saltotes se avientan, parecen changos, oh, 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 nada, 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 a volar, a volar, a volar. Congelado, congelado, por favor, a volar, dije, a volar, dije, se me acabó la ira, me lleva, me lleva la que me trajo, ahora, necesito vida, ahora lo que voy a necesitar es vida, vámonos, 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 tengo que retroceder un poquito, ¿saben? Ahora mismo lo que tengo que, ah, ¿qué pasó? Me jaló, me empujó, ¿qué hizo? Ya ni me di cuenta, solo queda este, solo queda este, si estoy viendo bien, solamente queda este fulano y se está cubriendo, no sé por qué. Bien, 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 lo acabo de atorar aquí. ¡Adiós! Ya con eso, pues, listo. Uh, vaya, está... Cada vez me ponen batallas más difíciles y no sé de dónde voy a sacar una armadura lo suficientemente poderosa como para aguantar tremendos trancasos, eh. Porque, vean, o sea, ya, antes no utilizaba las pociones para nada, para nada las utilizaba y ahora, cada combate, cada que me aparece un nuevo enemigo, tengo que estar gastando pociones y todo. Y eso, mmm, es mala señal porque los jefes suelen ser más poderosos, aunque últimamente los jefes no me han hecho gastar pociones ni nada. O sea, ¿qué está sucediendo ahora los jefes? Son los debiluchos. El arcángel, por ejemplo, al tercer intento lo derroté y no me cansó demasiado, ¿sabes? Cuando salió el gigante ese que parecía como Kraken, tampoco me cansó demasiado, entonces, no entiendo. No entiendo, pero bueno, me voy a llevar esto. Acabo de encontrar una pieza, una armadura, que igual podría ser buena, eh. A ver, tengo esto y tengo estos guantes que no me sirven. Tengo esto que me acabo de encontrar. No, ¿qué es lo que me encontré? Este. Ah, este me da 23% de monedas encontradas, pero este me da 21% de golpe crítico. En pocas palabras, me quita vida, fuerza y no sé qué tantas cosas. No, 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 no quiero esas. No quiero esas cosas. ¿Qué estaba haciendo? A ver, vine aquí por este cofre. Y luego ya no hay nada más que hacer por aquí, creo. Creo que ya no hay nada más que hacer por aquí. A menos que tenga que venir... Oh, no, sí. No, sí, claro que hay cosas que hacer por aquí. Tengo que venir hasta ese sitio. Y no sé exactamente qué es lo que estoy haciendo, eh. Ni a dónde voy. No sé ni a dónde voy. No sé ni en dónde estoy. Soy una pobrecita muerte extraviada. Y tonta. Y ahora vamos a subir de este lado. Espero ir... En verdad espero estar llegando al camino... Espero estar siguiendo el camino correcto. Creo que sí. Creo que sí. Ahí alcanzo a divisar a otro demoniecito de esos. Pero aquí veo algo todavía más interesante. Un cofre que no voy a alcanzar y me muero. ¿Por qué no lo alcancé? ¿Por qué carajos no alcancé ese...? A ver. Debe haber otra forma. Oh, claro. Claro que hay otra forma, Epsilon. Pero claro que hay otra forma, querido Epsilon. A ver. Entonces, si es por acá... Debería ser tal vez por acá. ¿No? No, 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 no. Nada de eso. Nada de eso. A ver. No entiendo. No entiendo, pero bueno. Ese cofre... ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? Y ya me quedé aquí perdido para toda la vida. Bueno, fue un placer conocerte, mundo. Adiós. Me muero. Y creo que me morí de a veras. No. Simplemente me regresaron hasta acá. Y voy a tratar de congelarlo. Y de bajarle la mayor cantidad de vida posible. Ahí estás. Mori... Mori... Moriste. Moriste le iba a decir, pero no. Es moriste. Así se pronuncia. Ahora... Creo que para alcanzar ese cofre... Creo que tengo que alcanzar ese cofre. ¿Saben? Creo que no es una elección que yo pueda tomar. Sino que tengo que alcanzar ese cofre. Así que... A ver. ¿Qué estás haciendo, muerte? Yo sé que te sientes chango, pero... No estés así... ¿Qué? Es que no llego. ¡No llego! No estoy... Bueno, ya voy a seguir por aquí. Ya me vale, caca. Me vale. No, es que... Ese cofre se ve importante, pero no sé exactamente cómo le tenga que hacer para llegar. Bueno, como sea. Vamos a seguir avanzando y si en algún momento tengo que regresar por eso... Pues me regreso. No pasa nada. Hago el corte en el video. Regreso por el cofre. Y volvemos a aparecer en donde mismo. A fin de cuentas... El poder de la edición me va a ayudar muchísimo. Me va a ayudar muchísimo. ¡Carajo! No vi nada. ¿Ustedes vieron algo? Maldita cámara me estorbó. A ver. ¿Dónde está el valiente que me quiso matar hace rato? ¿Fuiste tú? ¿Acaso fuiste tú? ¿Fuiste tú el valiente que me quiso matar? No, ahí viene el otro. Es que ve la maldita cámara. ¿Por qué se mueve así? ¡Túpida cámara! A ver. Tengo que poner la cámara en una... Es que si giro, si empiezo a girar y a moverme así... Llega un momento en el que la cámara... Se vuelve loca y no sé por qué. No sé por qué hace eso, pero bueno. Aquí ya lo tengo atorado y ya murió. Listo. Oye, creo que le bajo más vida ahorita que... Que cuando estaban los tres al comienzo. No sé. No sé. O ahora ya es el combo correcto para matarlos. Mejor dicho. Ahora tengo que ir a aquel sitio. Hay una caída muy fea desde aquí. Así que... Con cuidado. Con cuidado. Súbele. Súbele. ¿Hola? Hola, buenas tardes. Llegó una muerte. ¿Alguien ordenó una muerte a domicilio? Creo que sí. A ver, abrimos la puerta y hay problemas del... No. Salí del otro lado donde estaba... Ok. Ok, sí. Vamos por el camino correcto. Esto me dice... Que vamos por el camino correcto. Aquí hay otro... Otro portal hacia el futuro. Bueno, hacia el presente se podría decir. Porque ahora mismo me encuentro en el pasado. Ahí viene otro demonio. Otro señor demonio. A ver. A ver, no que... No te cubras, eh. No te me estés cubriendo, señor demonio. ¿Por qué te estás cubriendo, carajo? Ah, que la chistosa. A ver. A ver. A ver, así. Así. Este es el combo. Este es el combo. Este es el combo de la muerte. Ahora ya no le bajo tanto, eh. Oh, acabo de subir de nivel con un Zoryuget. A ver. Vamos a ver qué tenemos para... Para asignar de puntos. Podría asignar tal vez... Esto del escudo es lo que no entiendo, ¿saben? La defensa de Ejida aumenta el arcano de muerte mientras la habilidad está activa. No sé. No sé. Este de esto de... De defensa suena bastante tentativo, ¿saben? Ponérmelo. Pero no estoy muy seguro. Voy a activarlo. Bueno, voy a subirlo. Este de fuerza... No. Ese así lo voy a dejar. Voy a subir este. Y este al máximo. Listo. ¿Ya para qué? Cuando use esa habilidad, les baje a todos la mayor cantidad de vida posible. Vamos a abrir este portal. No sé para qué sea. Pero puede que sea útil. No sé. A ver. Con esto regreso al pasado, al presente otra vez. Donde está todo destruido. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero está todo destruido. Aquí me encuentro una masa que se ve que está bastante poderosa. No sé si me sirva de mucho, pero... Poderosa está. Uf. Ahora tengo que venir aquí. Me pregunto si tengo que venir aquí. Creo que sí, ¿eh? No sé por qué tengo ese presentimiento de que sí tengo que bajar aquí. Y luego... No sé. Seguir por este rumbo. Vienen unos bichitos raros. Vamos a matarlos así. Así. Adiós. Adiós. Y adiós. ¿Eh? Para pestes e insectos en su casa. Llame a muerte. Que él se deshace de todos. De todos. Con la guadaña último modelo, ve. Nada más. Alguien se ríe. Escucho que alguien se ríe, pero no sé quién es. A ver. Pero guardo... Guardo silencio. Porque escuché como que alguien se reía, pero no sé. Igual era muerte riéndose de los bichitos. Igual. Sí, es como muerte. Muerte es el que se está riendo, creo. Bueno, yo escuché una risa. No sé. Ni siquiera sé si sea una risa, pero... Algo así escuché. Vamos. A ver. A ver a qué horas muerte, ¿eh? Esto de tener que estar cambiando el... Mi arma especial así con esto. No me gusta demasiado, ¿saben? Yo pienso que pudieron haber mejorado eso. O implementar algún botón. ¿Qué carajos acabo de hacer? Acabo de cometer la mayor estupidez de la vida. ¿Se fijaron? Que utilicé una poción así a lo tonto. La mayor estupidez de la historia, señores. Algo suena... Y no es bonito. Algo suena y no es algo bonito. A ver. Vamos a destruir esta poción, por favor. Porque me acabo de ganar... De gastar una poción a lo estúpido, nada más. Me acabo de gastar... Estúpidamente... Una poción. Y ahora necesito encontrar otra urgentemente. A ver. Ustedes, bichitos, me tienen que dropear alguna. Eso me queda clarísimo. Me queda clarísimo, ¿eh? Me queda clarísimo. ¿Mueres? Ah, ya se murió. ¿A dónde tengo que ir? La llave, ¿eh? La llave. No me digas que la llave está... Creo que la llave está ahí. Yo pensé que la llave era el cofre. Que no agarré en el pasado, pero no. Creo que la llave está ahí en el centro. Tengo que dirigirme hacia allá. ¡Ey! ¿Dónde estabas? No te había visto. Esto está infestado de escarabajos. No sé por qué. Bueno, mientras sean escarabajos y no esté infestado de demonios... Por mí está bien, ¿eh? Que sigan saliendo escarabajos. No tengo ningún inconveniente con eso. No crean que me estoy quejando ni nada. No. Yo estoy contento con eso. Ahora sacamos esto. Activamos este portal para que... No sé. Nada más. Si ahí está, debe ser por algo. No alcanzo a agarrar esa. Así que, bueno. No sé si meterme allí. A ver, Polvo. ¿Qué ves? Dice Polvo que es por aquí. Y si él dice que es por aquí... Debe ser por aquí. No sé si en el presente o en el pasado. Pero debe ser por aquí. Más escarabajos. ¿Mueres? ¡Adiós! Más escarabajos. ¿Mueres? ¡Listo! ¡Listo! ¿Qué les estaba diciendo al comienzo? Antes de que me hicieran los demonios. Así. La historia... Ahorita lo que tengo que hacer... Es encontrar una llave que tiene Samael. Un demonio que está muerto. Entonces, por eso tengo que estar viajando al pasado. Para encontrarlo. Y también al mismo tiempo para poder avanzar por este sitio. Que está todo completamente... Destruido. ¿Saben? Entonces, cuando me vea en algún obstáculo. Como por ejemplo aquí. O por ejemplo... A ver. ¡Bicho! ¡Adiós! ¡Adiós, bicho! Agarramos el oro. Por ejemplo, aquí esta cosa está llena de corrupción. Y no puedo abrir el cofre. Entonces, para poder quitar esa corrupción necesito luz. Cosa que en este sitio no hay. Porque estamos prácticamente en el haber, ¿no? Estamos en la ciudad de los demonios. Llamada Roca Negra. Entonces, en el pasado seguramente encontraré... ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Quién sabe qué sea? Pero no se ve amigable, ¿saben? No se ve que sea algo amigable. Vamos a poner esto. No sé cuánta vida le baje con esto. Pero bueno. Yo le echo ganas. Yo le echo ganas. Yo le... ¡Ah! Me dio. Me dio desgraciadísimo. Desgraciadísima bestia. Desgraciadísima bestia. Te mueres, te mueres, ¿eh? No. Es para adelante, muerte. Es para adelante. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Tienes que deshacerte del... ¡Ya! Listo. Y ahora van a aparecer otros dos. Otros tres, como siempre. ¿No? Hay unos demonios allá arriba. Y vean. Ahí está otra vez el... El cofre. Pero estos sí los puedo destruir con una bomba. Ahora el problema es de dónde sacaría la bomba. ¿De dónde voy a sacar una de esas cosas que explotan? Era el dilema de muerte hasta este punto. Oh, qué es lo que voy a hacer. Dijo la muerte con desvelo. Narrando la historia. Tal cual. Ahora... Aquí está la monedita. Creo que... Creo que debería ser por aquí, tal vez. Ese portal no lo puedo activar desde aquí. Debe haber alguna forma de abrir esta cosa. No sé cuál. Pero alguna forma debe haber. Así no. Bueno. Por aquí no es. Tendré que pasar por donde están todos los demonios estos. Y voy a sacar la pistola. Me pregunto si los puedo calar. A ver. Si puedo calar a los demonios. Creo que tendría... Sí. Uy. Ya con esto la tengo más fácil, ¿eh? Ya con esto la tengo mucho más... Qué estúpido, de veras. ¿Eh? ¿Por qué la cámara se mueve así? No entiendo. No entiendo por qué la cámara se mueve así. Y nunca lo entenderé, tal vez. De... Tiene sus fallas el juego, obviamente, como todo. Pero... Se arregla, se arregla. Ya nada más es cosa de que te acostumbres, ¿sabes? Ya llega este punto en el que dices... ¿Pero qué carajos con la cámara? Pero a fin de cuentas es un buen juego y vale la pena. ¡Oh! Se abrió esa puerta de allá. Pero en cuanto me quite... Se va a cerrar. ¿Sí? Entonces, eso significa que necesito división. Divide y vencerás. Ahora... Aquí hay otro. ¡Ah, caray! Bueno. Este creo que no se puede morir. Si mal no recuerdo, creo que este no se puede morir. ¡Mueres! 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 Ven para acá. Ven para acá. ¡Hombre! ¡Hombre valiente! Mira, ya lo puedo... Lo puedo... ¡Asesinar así! ¡Listo! ¡Mueres! ¡Mueres! Mira, hasta le brinca en la cabeza con todo el placer del mundo. Es el placer de muerte brincarles en la cabeza y... ¡Desnucarlos todos! Ahora, vamos a subir de este lado. A ver qué hay. Solamente para explorar. Ya sé que por este rumbo no tengo que venir. Pero solamente es como que para saber qué es lo que hay por este sitio. ¿Saben? ¡Vaya! ¡Vaya! Se murió, ¿eh? Ese combo fue de puros críticos y se murió... ¡Rapidísimo! Ahora la bomba. La bomba. La bomba. No está la bomba. ¿Ok? Si no está la bomba, no me queda más que seguir... No me queda más que seguir avanzando. Lo he puesto más oro. Tengo un poco de gripe. Por eso ven que me quedo así como que... De repente callado. Tengo un poco de gripe y... Ya cuando estoy demasiado constipado no puedo hablar demasiado. Así que... Bueno. Así que bueno. ¡Uy! ¡Oh! ¡Eh! ¡Ey! ¡Ey! Soy un fantasmita. Ni siquiera soy el muerte real. ¿Por qué me están pegando? ¡Ey! Señores. Por favor. Tengan un poco de consideración por el muerte falso. ¡Adiós! Dije. Carajo. ¿Me mataron? Me matan, ¿eh? Me matan estos. ¿Me van a matar? ¿Me van a matar? Los muy malditos. Lo mato. Lo mato. ¿Eh? Lo mato. Lo mato. Así. Así. Con permiso. Con permiso. ¡Ah! No. 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 Se me está acabando el tiempo. No. Me estoy alejando demasiado. Más bien. ¡Uh! 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 Algo tengo que hacer aquí. No sé qué. Pero algo tengo que hacer. Creo que está ese portal. Hay muchas cosas que hacer. Pero bueno. Poco a poco. Lo voy descubriendo. Poco a poco. ¡Oh! 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 Me está... ¿Esta cosa sigue viva? ¿De veras? Yo pensé que ya se había muerto. Pensé que ya te habías muerto, ¿eh? Créeme que pensé que ya te habías muerto, cochinada. A ver. Mira, salió volando todo. Con todo y cubito de hielo. Adiós. Ya. Ahora sí se acabó, ¿no? Espero. Espero. Zona despejada. Gasté poción. Aquí hay otra. ¡Vaya! Vaya. Aquí hay otra, por favor. No. Era demasiado bueno para ser verdad. Ahora, ya que estoy aquí... ¿Este lo puedo activar? Sí. Sí lo puedo activar. Ahora... Me traigo esta bomba. No sé este para qué se activó, pero... Bueno. ¿Qué carajos fue lo que hice? Ok. Se murió el muerte falso. Hay que regresar por la bomba. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hice? En serio. Me está... Esta gripe me está distrayendo. Y ya no me doy cuenta ni siquiera de qué es lo que estoy haciendo. A ver. ¿Subes? Sube bien. Sube bien. Muerte. No estés payaseando, ¿eh? Subimos acá. Tengo que tomar otra vez esa bomba. Y... Dirigirme... No la puedo aventar por aquí. No. Por aquí no puedo aventarla. Tengo que dirigirme a fuerzas. Hacia allá. La aviento de aquel lado. Al cabo que no explota esa. No, sí explota. ¡Oh, carajo! Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Creo que ya sé. Creo que ya tengo una idea, ¿eh? A ver. De este lado debe haber otro portal. Listo. Aquí está el portal. Ya saben que los cortes en el video, pues, son para que esto sea un poquito más eficiente, ¿no? Supongo que yo tendré que atrapar la bomba de este lado. Así que me voy a quedar aquí parado. Mientras el otro yo agarra la bomba con la mano este. Y tengo que aventarme un pase directo, supongo. A ver. Desde aquí. ¿Qué pasó? Y la bomba... ¡Ah, caray! Me explotó. Ok. Un poquito más para atrás, por favor. Aquí de este lado. Listo. Listo para el pase. Todo despejado. Me pongo aquí. Y a ver si ahora sí lo atrapo. ¡Carajo! A ver. ¿A qué estás jugando? Se supone que me lo tienes que lanzar a mí. Estos pases son pases mortales, ¿saben? Estamos jugando como una especie de fútbol. Pero son pases mortales. Si fallo... Si fallo el pase, mi otro yo puede morir del otro lado de la cancha. Así que... Es que no sé. Si apunto de este lado... No se la mando a él. Y si apunto de este lado, creo que sí. Vean. Ahí. Ahí está. Por fin la agarré. ¡Vaya! ¡Vaya, eh! Hasta que la agarraste. Ok. Ya con esto... Estaría todo arreglado. Simplemente tengo que subir por acá. Bueno. Ya desde aquí podría aventar la bomba hacia ese lado. Y ya explota. Y mis problemas están resueltos. Ahora tengo que deshacer la... La división del alma. Y ahora el asunto aquí es como... Llego hasta allá. Supongo que de este lado. Sí. Por aquí hay un agujero para llegar. ¡Ah! Pero no hay nada. ¡Ah! No, 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 no. Ya. Ya estoy entendiendo. Ya estoy entendiendo. Aquí no hay nada. Pero... Si me teletrans... Si me regreso otra vez al... Al presente. Ya no van a estar esas cosas. Así que... Supongo que ya podré agarrar el cofre. Entramos aquí. Regresamos al presente. Y listo. Ya no está la corrupción que rodeaba el cofre. Así que ya puedo agarrarlo. Tú, escarabajito. Muérete. Muérete. Anda. Anda, muérete. Y dame una poción. No. Bueno. Oro. Por lo menos. Oro por lo menos si me das. ¿Verdad? Mueres. 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 Y... Mueres. Este es el último. Este es el último. ¿Verdad? ¿Qué? ¿Por qué no te mueres tú, desgraciado? Ya. El escarabajo. Maldito. Se acaba de morir. Ah. ¿Esto qué es? Arcano, resistencia y vida. Mmm. Bueno. Me lo voy a llevar. Ahorita no me lo voy a equipar. Pero supongo que en algún momento... En algún momento me será útil. Ya tengo la llave. Llave de esqueleto. Estas llaves adornadas pueden usarse para bla, bla. Eso ya lo he leído mil veces. No sé por qué lo sigo leyendo. Ahora el asunto aquí es dónde está la puerta. La puerta está de este lado. Pero el asunto sería de dónde... ¿Cómo regreso hasta allá? A ver. Mueran, mueran, mueran. Mueran cosas. Bueno, ya. Basta de jugar con los escarabajitos. Larguémonos de aquí. Ah, esta gripe de veras. Tengo que... Regresar hasta donde está la puerta. En la que tengo que utilizar esta llave. Y creo que es por este sitio, ¿sí? Si es por aquí. Ya ni siquiera me acuerdo. Pero creo que sí. Creo que sí voy por buen camino. Aquí estaba la puerta. Sí. Aquí derecho. Escarabajo. Adiós. No sé por qué a veces sí le hace esa ejecución. Y a veces no. No entiendo. Uf. No se puede. No puedo llegar hasta allá. En definitivamente hasta allá. En definitivamente. En definitiva no puedo llegar hasta allá. ¿Está bien? Así que... Creo que vi otro portal de este lado. Para viajar al... Al pasado. Y creo que así lo tengo que hacer. Creo que así lo tengo que hacer. Abrimos este. Dije, abrimos este. Volvemos al pasado. Y regresamos por este sitio, supongo. Ay, aquí hay un cofre. ¿Este no lo había visto? Estaba en el... En el presente estaba este cofre que no lo había visto. Estoy... Si estaba, entonces ya estoy demasiado ciego. Porque ni siquiera me percaté de que estaba allí. Rompemos esto. Y creo que es todo. No, aquí hay otros más. Que podrían darme una poción. Yo sigo con la esperanza de que me den pociones gratis. Pociones gratis para Epsilon. No, no hay nada. No hay absoluto... ¿Por qué tiembla aquí? Aquí en el pasado tiembla, ¿eh? Vibra el control y se escucha un sonido. Como si hubiera una bestia gigante suelta por algún lugar de allí. Híjole, híjole. Con permiso. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos que íbamos a hacer? A ponernos el escudo este. Que me va a dar un poquito más de defensa para poder pelear contra estas cochinadas. Que me molestan a cada rato. Y por supuesto. Y por supuesto. Oye, sí funcionó, ¿eh? Sí funcionó. Sí me está dando bastante resistencia. Uy, uy, uy. Y creo que ya se acabó. Creo que ya se acabó porque ahora sí me están bajando. Con permiso, con permisito. Con permisito, con permisito. Que se quiten. Que se quiten con una fregada. A ver, tú. Ven para acá. Tú ya te tienes que morir porque eres el que me estás atacando a distancia. Y eso conlleva que seas el primero en morir. Pero, ¿por qué estás pegando a lo tonto muerte? Ve. Está dando giro si yo ni siquiera le estoy diciendo que gire. No. No. Voy a morir por culpa de muerte, ¿eh? No por mi culpa. Por culpa del imbécil de muerte. Que no puede hacer un combo a la dirección a la que yo quiero que la haga. Se agarra pegando para todos lados. Menos a la dirección que tiene que pegar. Ok. Solucionado. Bueno, salí con vida. Me regresaron una poción. Supongo que... Que salió bien, ¿no? Supongo. Vamos a este lado. ¿Más enemigos? Más enemigos. Una puerta. Una puerta misteriosa. Venimos... ¿Que no había venido ya a este sitio? Según yo ya había venido a este sitio. Igual lo estoy confundiendo con otro. ¿Qué? ¿Qué carajos? A ver. Creo que ya había venido aquí. O no sé. Estoy a punto de averiguarlo. Esto abre la puerta a mi derecha. Y puedo cruzar a cualquiera de los dos lugares. Pero Polvo es el que me va a decir exactamente a dónde tengo que ir. ¿Polvo? Polvo dice que es para abajo. Así que es para abajo. Si Polvo dice que es para abajo, entonces es para abajo. A ver. Aquí bajamos. Aquí hacemos esto. ¡Uy! Señor. Por favor. No empiece con cosas, ¿eh? No empiece con cosas. ¿Por qué? Créame que ahorita no estoy de humor para tonterías. Mira. Mira a maldita cámara. De veras, ¿eh? Se ve en la cámara cómo se pone. En la peor posición que puedas elegir. Allí es donde se pone la cámara. Donde no ves nada. Donde no ves ni dónde está el enemigo. Ni dónde estás tú. Ni dónde está nadie. Vamos a seguir rompiendo cosas. A ver si me dan una poción para variar. Nada. Puro oro. De esta gente tacaña. Vamos a abrir este portal. Que me llevará hacia el presente. Donde esta puerta no existe. Pero donde hay un agujero del tamaño del universo. Donde si me aviento. Lógicamente me voy a matar. Entonces, ¿de qué me sirvió esto? De nada. Simplemente. Simplemente lo hizo por hacerlo muerte. A ver a qué hora lo agarra así. ¿Por qué no a veces lo agarra y a veces no? Supongo que les tengo que bajar vida. Antes de poderlos agarrar. ¿No ves? A veces los agarra la primera y a veces no lo hace. Son cosas ilógicas. Cosas ilógicas. Y logiquísimas. A ver. Oh, aquí puedo subir. Esto no lo había visto. Esto no lo había visto. A ver, Polvo. Dime tú por dónde, Polvo. Porque creo que ya sé por dónde. Es aquí en el presente. Pero tengo que subir de este lado. Y yo supongo que es por esta puerta. Porque aquí no he entrado. Así que. Tiene que ser por aquí. Y sí. Ya empezamos con lo violento. Híjole. ¿Esa es la estatua de Samael? Creo que sí, eh. No sé. Tengo el presentimiento. Creo que esa es la estatua de Samael. ¿Saben qué? Déjenme en opciones. Aquí en el sonido. El volumen de la música lo voy a bajar todavía más. Porque, ¿saben? Desde lo que me marcó el video de Bar Cry. En un momentito así pequeñito me marcó Copyright. Y tuve que editar esa parte. Así que ya no quiero que vuelva a pasar. Por eso ya mejor estoy borrando. Quitando o bajando el volumen de la música. De todos los juegos que subo actualmente. Y estas runas que aparecen en el suelo. ¿Qué? Ok. Supongo que ya voy llegando. Por aquí debería estar el trono de Samael. Pero tengo que viajar al pasado. Para poderlo encontrar. Así que. Abrimos este portal. Entramos. Y sí. Ahí está. Samael. Ve nada más. Ve nada más. Igual como lo recuerdo del Darksiders 1. Pero con mejores gráficos. ¿Qué pasa mis Samael? ¿Qué dices? Así que el consejo abrazado envía un solo jinete. Incluso al pasado. Que te valga, ¿no? Esta visita es extraoficial. De hecho. Nadie sabe que estás aquí. Ni un alma. Ahora dame la llave. Será nuestro secreto. ¿Qué estabas haciéndome? Créeme, estás... No. Estás cometiendo un error, ¿eh? Créeme que estás cometiendo un error. Todas fallidas de un molde perfecto. Absalom fue siempre más fuerte de vosotros. No es cierto. Yo lo maté. Yo lo maté facilísimo. Facilísimo. Verás que tengo fuerzas de sobra. ¿Y comienza la batalla? Sí. Has superado muchos obstáculos para plantarte ante mí. Pero a veces el héroe muere al final. Yo no soy un héroe. Bueno, pues como tú quieras. Yo quería hacerlo por la buena. Pero él quiere hacerlo por la mala. Lo malo es que ya comenzó la agresión. Y no sé... No sé si estoy preparado para ello, ¿saben? Tengo de madre. Muy poca vida. Muy poca vida. Literalmente muy poca. Y me mató de un golpe. Hay que dejarlo que me mate, ¿saben? Porque... Si no voy a gastar una poción en vano. Y no me... Bueno, voy a gastarla ya de una vez. Ya. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene de malo? Que gaste la poción. Vámonos. ¡Ve cuánto baja, eh! ¡Ve nada más cuánto baja Samael! Bueno, ya me puse mi escudo. Y con el escudo supongo que le voy a aguantar un poquito más. ¡Ups! Ya alcanzó a esquivar mi guadañazo ese. ¡Balazos desde aquí! ¡Balazos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Eh! ¿Qué tal? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¿Qué me vas a hacer, eh? ¿Qué me quieres hacer? ¡Uh! Guadañazos, guadañazos. ¡Uh! Guadañazos. ¡Guadañazo! ¿Qué pasó? ¡Uy! Ese sí me va a pegar. Ese sí me quiere pegar. ¡No me alcanzas! Tengo que estarle... ¡Ve! ¡No le bajo nada! ¡No le bajo absolutamente nada! Necesito... No sé. No sé con qué arma le tenga que pegar para poderle bajar más vida. ¿Por qué? Ahorita no le estoy bajando absolutamente nada. ¡Balazos desde aquí! Con otra vez sus bolitas. ¡Uy! Ahora me va a lanzar más, eh. ¡Ah! Y esa sí me dio carajo. Bueno, está bien. ¡Uf! ¡Uf! Eso estuvo... No, no lo voy a alcanzar a matar. No le estoy bajando nada. Y él me está bajando un montón de vida. Él me está bajando un montón de vida. Necesito paciencia y dedicación. Y me mató. Sí, claro. Con ese pisotón. Debí suponer que iba a ser... Que iba a ser algo parecido. Bueno, le alcancé a bajar un poquito de vida, ¿saben? A ver si esta vez logramos bajarle un poquito más, ¿saben? Si me vuelve a matar, voy a hacer otro corte en el video y voy a tratar de... De adelantarlo hasta que le baje un poquito de vida, ¿saben? Porque esta batalla se ve que va a estar más larga. No es como la del gordito de la vez pasada. Esta batalla sí va a estar un poquito más larga. ¡Uy! Pisotón. Ya, ya. Ya me sé tu pisotón, eh. Ya me sé tu pisotón. Va a lanzar sus bolitas. Una, dos, tres. ¡Uy, carajo! Brinqué para el lado equivocado. ¡Balazos, balazos, balazos! ¿Qué? ¿Pero qué? A ver, no te distraigas, tranquilo. Tranquilo. Me voy a quedar medio callado de repente. Así que... ¡Hijo de su madre! Ahí estás. Ahí le estoy bajando un montón, eh. Ve, no lo dejé que iba a dar su pisotón y no se lo permití. ¿Qué vas a hacer? ¿Ya? ¿Te convencí? Creo que lo convencí. Y ya me va a dejar pasar y me va a decir, ten, eres digno de obtener la llave. A ver. ¿Me la vas a dar o qué? ¿Me vas a dar la llave o qué? ¿Qué? ¿Le puedo pegar aquí? Ah, ¿qué pasó? ¡Ah, tramposo, eh? ¿Qué pasó? Sí, sí le apreté. ¿Qué sucedió? Sí le apreté. Bueno. Vamos otra vez. Vamos otra vez. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Samael? ¿Un puente? ¿Un puente? Ah, ya me atrajo hacia él. Cuartos intentos. Creo que ya he hecho cuartos intentos en derrotar a un jefe. Pero bueno. Como sea, haré mi mejor esfuerzo para ver si esta vez puedo avanzar un poquito más. O ya definitivamente matarlo. Vean. Ya creo que le he bajado suficiente vida. Y él no me ha bajado tanta. Y espero conservar esa racha. Vean. Apenas me alcanzó a bajar un poco. Y bueno. Como sea. Toma. 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 Dice que presione B rápidamente. De eso sí me acuerdo. Y esta vez no me la vuelves a aplicar, eh. No me la vuelves a aplicar. ¡Uy! Ve nada más, eh. Esta vez no me la aplicas. Esta vez no me la... Toma balazos desde aquí. Ok. Comenzamos en este punto. Es que la vez pasada supongo que no alcancé a apretarle B rápido. No me esperaba que me fuera a decir que apretara B. Porque de hecho nunca me dice que presione nada. Así que me confié. ¿Qué? ¿Por qué no le apuntas a él? Bien. Bien. Así me gusta. Así me gusta. Hijo de su madre. Y ya tira de a dos golpes, eh. Así que debo tener cuidado con él. Es que ¿por qué? La cámara. ¡Ve! ¡Ve la cámara! ¡Otra vez está haciendo sus estupideces! ¡Uy! ¡Uy! ¡Carajo! ¡Carajo! ¡Me mató otra vez! ¡Les dije! ¡Les dije! ¡Cuarto intento! Ya si no lo venzo al cuarto intento significa que algo anda mal conmigo el día de hoy. ¿Saben por qué? No puede ser posible que después de tres intentos no haya pasado de la mitad de... ¡Uy! Se me olvidó. Se me olvidaba. No puede ser que no pueda pasar de la mitad del combate. Apenas llegamos a este punto y en tres intentos me ha eliminado como si nada. Pero ahora... A ver, me voy a quedar callado nada más para ver si funciona, ¿saben? Me voy a quedar callado. Totalmente. Concéntrate. 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 Oh, ve. Bueno, me quedo callado mejor. Me quedo... No cantes victoria tan pronto, Epsilon. ¡Uy! De estos ya no me acordaba, ¿eh? De estos ya no me acordaba. Esos... Eran lo más difícil de esquivar antes. Ahora ya los esquivo fácil. Yo me acordaba como que era más difícil, pero... Ahora ya los esquivo más fácil, ¿eh? ¡Híjole! ¡Quítate! ¡Uy! Bien, lo esquivé. Vamos. Vamos. Bien. ¡Uy! Bien, 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 bien. ¡Bájale, bájale, bájale! ¡No! ¡Quítate de ahí! Bien, 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 bien. ¡Uy! Ahorita vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Salen más. ¡Híjole, estos están más difíciles! ¡Me voy a morir, eh! ¡Me voy a morir! ¡Me muero! ¡Me alcanzo a morir! No sé, no sé. Me estoy... Ve, no veo absolutamente nada. Absolutamente nada veo. Me voy a poner el escudo para aguantarlo un poquito más. Para aguantarlo un poquito más. ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! Solo necesito bajarle un poco más de vida. ¡Eso es todo! ¡Eso es todo lo que necesito! ¡Listo! ¡Ay! ¡Apenas! ¡Apenas pude! ¿Sí? ¿Sí pude? Dime que ya se acabó. Por favor, dime que ya se acabó. Un crítico de 2.200... ¡Ese crítico me salvó! ¡Ese golpe crítico me salvó! Interesante. Quizá incluso lo consigas. En cualquier caso, será un espectáculo. Pero tampoco me la tires así, ¿eh? Tampoco me la tires así. Oye, ese último crítico fue el que me salvó la vida. ¡Vean a cuánta vida me quedé! ¡Oh! Bueno, cuarto intento y lo conseguimos. Lo conseguimos, gente bonita. Y como sea... Aquí hay otro cofre. ¡Vaya! ¡Otro cofre! Recibí algo de un anónimo. Espero que sea fuerte. Espero que lo que sea que me haya dado... ¡Imposible! ¡Esto! Guanteletes de no sé qué... ¡Uy! Estos son poderosos, ¿eh? A ver, vamos a verlos. De una vez. Ya que estamos aquí, pues, ¿qué más da? ¿Qué más da? Habrás he visto. Habrás he visto. No tiene daño de hielo. Tiene daño de congelación. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Que no es lo mismo. Bueno. Probabilidad... ¡Uy! Estos no tienen probabilidad crítica. Eso sí no me gusta, ¿eh? No me gusta que no tengan probabilidad crítica. Pero... Pero bueno. Como sea. Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. De dejar su comentario. Compartir los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente... De todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Wow! ¡Ciao! Soy poderoso. Ni Samael pudo contra mí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!